Cerca de 5.000 reservistas del ejército de Estados Unidos en Puerto Rico han sido movilizados a lo largo de los 17 años posterior a los ataques en las Torres Gemelas. Esa movilización constante mantiene en estado de preparación a los miembros de la reserva y sus familias, según nos comenta la general Dustin Schultz, durante un encuentro en sus oficinas en el Fuerte Bucana. Tenemos la oportunidad de servir y dar lo mejor de nuestro mismo y hemos desplegado ya casi 5.000 más que nuestra unidad en completo desde ese tiempo para servir y asistir a la nación y asistir a otras operaciones de contingencia. Actualmente hay soldados de la reserva en Afganistán, Polonia, Cuba, entre otros países. Durante el paso de los huracanes Irma y María, los reservistas fueron activados durante cuatro meses. Y después de María, es que han pedido que movilizar a más que 2.000 soldados nuestros, de ingenieros, de comunicaciones, de purificación de agua, los petroleros, los enfermeros, los doctores, los asuntos civiles, es que de todas las ramas, hasta los financieros que necesitaban pagar nuestros soldados, es que teníamos que movilizar y asistir a las autoridades civiles que pidieron al militar que eso fue la Guardia Nacional y también la Guardia Nacional estaba afectuada como nosotros. Entonces, ellos no tenían ciertas capacidades y nosotros sí, y así complementamos a ellos. Ahora estamos en el pico alto de la temporada de huracanes con varias tormentas en la región. La pregunta es si están preparados para enfrentar otro evento como el huracán María. De verdad, es que cuando yo pienso hace un año, ¿quién podría haber preparado por dos huracanes de nivel de categoría 5 por una isla? Yo no sé si uno puede estar totalmente preparado, pero mentalmente y también por nuestro deseo. Sí, estamos preparados, pero siempre hay mucho más que hacer y listar. Y entonces, uno no debe parar y decir, pues yo estoy listo y yo tengo todo hecho. Porque la verdad es que cada situación, cada emergencia va a ser diferente. Entonces, eso es una perspectiva de su mente. Cómo está pensando y cómo está comunicando con los demás. Para que cuando algo mal pasa, cómo van a trabajar juntos. Porque es una unidad de esfuerzo. Aunque la Misión Federal por la Emergencia de los Huracanes Irma y María concluyó, aún hay misiones activas como la de un grupo de ingenieros de la Reserva que ayudan a la construcción de hogares junto con la Fundación Habitat for Humanity. En Guaynabo, Mayra Acevedo, Noticias 360.